Yo recuerdo que Dios te lo tomaría y yo soy de Durango Y no más te he rezado, no te he rechado, no te he rechado Nadie en la escuela, y de los eventos que yo a ti no era Un tiempo de la ciudad, para dos heredas, las armas de guerra Y hoy no, ya te he rechado, no te he rechado Y que con el agua, no se detenga, se junta de todo Ahorita hay problemas, y va todo tranquilo Y no me falta, yo he rechado, con mi pistola Y parece que se quiere pasar con la bola Y no me falta, yo he rechado, no te he rechado Y el negocio es lleno, y el que no se aplique Y con esto que me cambio a ti es de eso Y calle de brindada, super diamantada Seguido me mira por Guadalajara No son vacaciones Y tengo que mirar, en los libros, siempre te he rechado Y el checo en la plaza, tormento con cuento Y otros peores, me quiero y hacer a sus preocupaciones Y tengo que mirar, y aliste los cajones Y el que se amanece en mi casa Y con esto que me понимаю, y yo he rechado Estaba toqueado Estaba en peligro Se va a enlazar Y te quiero pasarlo Y así no me acuerdo Y mis bravas son malos El tiempo pasado Aquí todo está bien Y ya estoy enredado Y mi caray, mi caray Aquí se lo quitaba ¡Suéltame, papá! ¡Los polinesios con la picheta! ¡Como lo estamos haciendo! ¡Eso es triano! ¡Soy! ¡Está durando para todos ustedes! ¿Vean? ¡Será fin!